Para hacer nuestra carpeta, para las cartillas del médico del niño, necesitaremos dos cartones de 23 x 15 cm y uno que será nuestro lomo de 23 cm de alto por 2 cm de ancho. Lo haremos de tela, con lo cual lo vamos a coser y necesitaremos, para darle volumen, guata. Yo lo he cortado a la medida de la tela y luego recortaré, cuando lo tenga pegado, lo recortaré a la medida de los cartones. De guata necesitaremos una medida de 28 x 39 cm. Con esto conseguiremos hacer nuestro álbum un poco más mullidito y que quede más bonito todavía. La tela que he elegido yo hoy es esta, de pajaritos azules. Como le vamos a hacer para un niño, me parecía una tela preciosa. La tela mide lo mismo que la guata, 28 x 39 cm. Que luego doblaremos y meteremos dentro con los cartones. También necesitaremos papel decorado, yo elegí este azulito de fondo azul con corazones de colores, que me parece una monada, para hacerle el interior. Y también necesitaríamos papel para hacer los bolsillitos. También utilizaré cinta azul para hacer el cierre de nuestra carpeta. Bueno, comenzamos nuestro tutorial para hacer la carpetita de las cartillas de nuestro niño. del médico colocando la guata sobre la tabla de corte. En ella me gusta poner una regla para saber que lo estoy haciendo recto, ¿vale? En este caso mi cartón he reciclado, era de una caja de folios, y le he puesto un poquito de doble cara. Con esto lo fijaré de momento, solo de momento, un poquito a la guata para que no se nos mueva, hasta que coloquemos la tela. Ahora, presionamos un poquito, y lo tenemos. Ahora vamos a colocar la parte del lomo. Lo mismo, ¿eh? He cogido un poquito de doble cara, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar la distancia de lo que nos va a medir el cartón, para poder, luego poder doblar la carpeta, perdón. Aquí he dejado un poquito más. Bueno. Ahora vamos a colocar la siguiente portada, que lo mismo. Lleva un poquito de doble cara, y la colocamos a la misma distancia, de la misma altura, que las otras dos. Presionamos un poquito, y ahora le colocaremos la tela debajo. Ahora lo primero sería colocar la tela al revés, ¿vale? Y colocar el cartón con la guata. Yo he cortado el sobrante de la guata, más o menos a ras del cartón, porque no nos hace falta. Y lo que vamos a hacer ahora es pegarlo muy bien a la tela. Lo centramos, vemos que tenemos las mismas medidas alrededor de la tela, y yo voy a utilizar taquiglú, que es un pegamento bastante fuerte, nos va a pegar bien la tela y el cartón. Vamos a echar primero en las partes horizontales. Echamos bien de pegamento. Ahora lo extenderemos con el pincel. En el lomito. Y ahora lo extendemos bien con nuestro pincel, ¿vale? Para que nos pegue bien la tela. El taquiglú es un pegamento fuerte, como decía antes, nos va a agarrar muy bien la tela. No hace falta que peguemos la tela con pegamento especial de ella, porque no es necesario, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es echar para adelante la tela, presionando, pero sin que se nos vaya hacia adelante ni el cartón en la guata, pero haciendo suficientemente fuerza. La esquina también. Presionamos con los dedos un poquito. Enseguida el pegamento nos va a agarrar la tela y el cartón, ¿de acuerdo? Y una parte muy, muy, muy importante es marcar bien el huequito que nos queda entre el lomo y las tapas, ¿vale? Porque será, va a ser lo que nos permita luego doblar la carpeta. Presionamos con la pegadera, un poquito. Y haremos lo mismo con la parte de arriba. Y haremos lo mismo con la parte de arriba. Y haremos lo mismo con la parte de arriba. Sí, va a ser lo mismo con la parte de arriba. G ahora lo siguiente que tenemos que hacer es cortar un poquito las esquinas y pegar sobre el cartón para que nos quede bonita la forma de la esquina yo tengo varias tijeras unas para tela, otras para papel pero bueno, os quería enseñar con las que las estoy cortando yo ahora la tela y los papeles que son unas tijeras como veis son grandes cortan muy 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 bien cualquier tipo de material y son de Milán os aconsejo estas tijeras por varios motivos lo primero, como he dicho, por lo que cortan lo ergonómicas que son y por su precio no ha llegado a 2 euros vale unos 79 me parece yo me compré dos o tres y las cogí en el Freud en el Hiper Freud, vale si podéis, cogeros estas tijeras porque podréis hacer un montón de cosas con ellas y no se le va el filo son muy agradecidas y para que gastarnos más dinero en algo que a lo mejor nos va a dar menos solución a lo que queremos hacer nosotros bueno, ya vamos a seguir con las esquinas yo mientras os pueda dar consejitos lo voy a hacer, vale muchas veces vemos tijeras preciosas doradas, muy bonitas pero luego al final pues ni cortan se les va el filo no son para lo que son si quedan muy bonitas en un escritorio pero no nos soluciona lo que queríamos entonces ahora, como veis he cortado un cachito de tela porque dejar aquí mucho bulto nos quedaría bastante abultado ahora voy a poner el papel y es un cacho de tela que no es necesario vamos a hacer aquí una pequeña dobleza así en la esquina metemos bien la esquina para dentro de la tela y esto es lo que haremos, vale cuando tengamos el pegamento echado os lo enseño para que lo veáis y esto es la forma en la que nos va a quedar cerrada la tela contra el cartón va a quedar muy planita bien rematada las esquinas y así lo haremos con las cuatro esquinas bueno, como veis ya he recortado las cuatro esquinitas vale y ahora y bueno, ya he colocado un poquito de cola tanto en la tela como en el cartón como en la esquinita que vamos a doblar así, con la propia esquinita se nos pega la tela ahí aquí lo mismo acordaros de meter bien las esquinitas así para dentro y vamos a subir la tela y pegarla al cartón de la misma forma que hicimos antes las partes horizontales, vale presionamos bien ves lo que os decía antes al quitar ese trocito de tela no nos va a hacer aquí bulto y queda súper bien rematada hacemos lo mismo con las otras metemos para dentro la esquinina lo mismo en la otra como ya tenemos el pegamento se nos queda sujeto otra vez metemos las esquinas y echamos para adelante la tela presionando un poquito así lo bueno que tienen estos álbumes es que, bueno, a mí me gusta mucho el cosido con la tela y lo bueno que tiene que aparte de tener la sujeción que tenemos ya con el pegamento ahora cuando se nos seque un poquito al coserlo ya jamás se va a mover se va a quedar bien cosido va a quedar bonito el efecto de la tela con la costura bueno la mejor manera de hacer un álbum una carpeta y que nos quede fija y no se nos ronca nunca, vale ahí estamos bueno pues ahora vamos a esperar a que se nos seque un poquito para poder coserlo, vale hasta ahora bueno, antes de coserlo os voy a dar un pequeño truquito a mí me gusta hacerlo, vale al llevar agua, tabaco, el chadito el cartón la máquina de coser nos cose recto pero nosotros nos podemos desviar un poquito si no lo marcamos entonces para que quede la costura totalmente recta que nos quede un trabajo final muy bonito yo utilizo estos rotuladores al agua que desaparecen con el agua, vale son de password que se utilizan para las telas entonces podemos marcar lo de gramos que luego con el agua desaparece entonces vamos a marcar a mí me gusta hacerlo a un centímetro, vale colocamos bien nuestro trabajo encima de la tabla coincidimos hacemos coincidir el centímetro con la tabla de corte y marcamos a un centímetro lo mismo lo mismo en la parte de abajo voy a colocar bien para que me coincida en una zona recta para poder calcular bien el centímetro y lo mismo lo marcamos marcamos nuestra rayita tenemos las horizontales y ahora haremos exactamente lo mismo con la vertical centramos bien y buscamos el centímetro bien ahí lo tenemos y ahora del otro lado un centímetro y así cuando nos pongamos con la máquina de coser simplemente tenemos que seguir nuestra línea del rotulador al agua preparo la máquina de coser y seguimos bueno ya estoy aquí con la máquina de coser tengo preparado ya en el primer punto de una esquina para empezar a coser la línea recta la puntada es normal de costura y lo primero que hacemos es bajar la aguja y a partir de ahí que ya tenemos la referencia empezamos a coser daremos toda la vuelta alrededor de la línea que hemos marcado y ya tendremos cosido nuestra carpeta o nuestra álbum o carpeta y ya tendremos un cat 사� 절대 un cat trabore y ya tendremos viene ¿ o Y así quedaría cosido nuestro álbum o carpeta. Como veis, el final de los hilos, al acabar de coser, se quedan por dentro. Hay gente que, estos hilos que se quedan por fuera, les mete dentro y les pega con doble cara, pegamento, etc. Yo lo que hago al final es rematar con una punta de delante, otra de detrás, otra de delante y otra de detrás. Entonces queda muy bien rematado y jamás se nos puede descoser, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como hacer lo que os he dicho. Aquí también cortamos, bueno, vamos a dejarlo un poquito más largo para que se pegue bien con el papel para dentro y ya está. Bueno, ya va cogiendo forma nuestra carpeta. Como veis, la sensación de colchada ya es más real. Una vez cosido nuestro álbum o carpeta y cuando la tengamos seca del todo, lo que vamos a hacer es con un poquito de agua y el dedo, será quitar la marca del rotulador, ¿vale? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es recortar el papel de colado a la medida de nuestra carpeta. En mi caso la carpeta completa, abierta, mide 33 x 23, pero le vamos a quitar medio centímetro de cada lado, ¿vale? Se nos va a quedar en 32,5 x 22,5. Ya lo tengo recortado a la medida, pero antes tenemos que hacer un par de cositas más. Colocar las cintas, que será lo que nos cierre nuestra carpeta, y yo le he puesto aquí, como veis, un lacito, le he puesto una borlita con un lacito, ¿vale?, para decorar. Entonces lo tenía que hacer antes de colocar el papel, porque si no, luego se nos vería todo esto y queda bastante feo. Entonces, ahora vamos a echar pegamento alrededor, por encima de la tela, alrededor de la carpeta por encima de la tela, y cubriremos el cartón con doble cara para que quede bien fijadito nuestro papel. Bueno, al final encolé las partes de cartón en vez de poner doble cara, y le puse un poquito de doble cara para pegar el lazo, ¿vale? Quitamos los papeles protectores, ahí estamos, y colocamos nuestros lacitos. Acordaros de que la parte que tiene menos brillo del lazo tiene que ir para arriba, ¿vale? Lo colocamos en el medio, ahí nos quedará sujeto, y el otro de álbum, ¿vale? Y ahora colocamos nuestro papel. Como nuestro papel tiene dibujo, acordaros siempre de colocar los corazones hacia arriba. Corazones, conejitos... Si tiene dibujo, ¿vale? Si no lo tiene, pues nada, será suficiente con colocarlo encima. Ahora, una parte muy importante es ir fijando primero de un lado, como estoy haciendo yo ahora, y sujetando el papel un poquito, cuando llegamos a la zona que dobla, perdón, presionamos... Ya se me pegó. Presionamos con la plegadera, para que cuando doblemos nuestro álbum, nos permita hacer el doble. Entonces buscamos la siguiente, ahí estamos, presionamos bien, levantamos un poquito, y seguimos pegando. Lo estoy haciendo un poquito rápido, porque es que, bueno, no sabéis la que estoy pasando. En la calle hace un poquito de ruido, tenemos a las gaviotas alborotadas, entonces tengo que cerrar la ventana y la puerta de la tierra. Tengo un calor, ¿hoy es el día en que tenemos alerta amarilla y naranja en toda España? Bueno, pues hoy es el día que os estoy grabando el tutorial. Imaginaros cómo puedo hacer en casa, con todo cerrado, para que podáis escucharme bien y poder grabaros el tutorial. Bueno, ahora lo vamos a dejar secar un poquito, marcando bien todos nuestros pliegues. Y ya solamente nos quedaría hacer nuestros bolsillos. Bueno, ahora continuaremos colocando los bolsillos donde haré nuestras cartillas médicas, ¿vale? He adelantado un poquito de trabajo, y nada, bueno, aquí le puse un circulito con un compás, una cartulina azul, que es la misma cartulina que usaremos para los bolsillos. Troquelé una mariposa y le puse un corzoncito de cuerda. Fuera le puse una borlita con un poquito de puntilla y un lazo azul a juego con el lazo de cierre. Bueno, las cartulinas, las medidas de las cartulinas que vamos a usar para hacer los bolsillos, será la pequeña, que tendrá 17 cm x 9 cm. Aquí van incluidos, os lo voy a enseñar porque la tengo ya un poquito de cuerda, pero bueno. Miramos, aquí tenemos los 17 cm x 9 cm. Plegaremos un centímetro de este lado, un centímetro del otro y otro de abajo. Esto es lo que será nuestro bolsillo. Este será el bolsillo pequeño para colocar la cartilla de vacunaciones, ¿vale? Aquí lo único que le puse fue otra mariposa troquelada a juego con la anterior. Me sobró una tirita pequeña de papel como en la parte anterior de la carpeta y le hice un falso cosido con bolígrafo blanco. Este le compré en la tienda de Carlin y, a ver, que os enseñe White, vale, de la marca Unival, ¿vale? Pinta muy bien, va muy seguidito, muy blanco. Parece que estamos pintando con tinta líquida. Bueno, y creo que fueron dos euros, poco más, lo que me cuesta. Y se usa para, pues, un montón de cartulinas en negro va genial, en granate, en este caso en azul. Bueno, pues le hice un falso cosido alrededor y creo que no le hace falta más decoración para que quede muy bonito. En el grande hice lo mismo y os digo las minillas, ¿vale? Serían veinticuatro y medio de largo, digamos de alto, en este caso, por doce de ancho. Lo mismo, plegaremos un centímetro a este lado, otro al otro y otro por debajo, que será para que en nuestro bolsillo quepan las cartulinas. Aquí en la esquinita le cortaremos como siempre, así, ¿vale? Para que luego nos cierre mejor y no nos ocupe tanto la cartulina. Ahora lo que vamos a hacer es pegar en los tres lados del bolsillo, en el grande y en el pequeño, y ya tendremos casi casi hecha nuestra cartulina. En este caso voy a seguir pegando yo con Taki Blue porque quiero que me dure para tiempo y me resista el movimiento que va a llevar nuestro bolsillo con meter y sacar las cartillas. Las cartillas, las citas médicas que nos vayan dando los pediatras, la enfermera, etc. Aquí colocamos pegamento. Bien, para que no se mueva. Eso es. Lo juntamos bien. Las partes estrechas van por encima de la parte larga, ¿vale? Así nos quedará todo más pegadito y más reforzado. Colocamos bien en el borde. Presionamos un poquito. Para que se nos fije bien el Taki Blue. La verdad es que se cae enseguida y fija súper bien. Ahí estamos. Luego os haré la prueba para que veáis cómo queda con las cartillas. El librito de las revisiones médicas, etc. Bueno. Aquí yo creo que está bien sujeto. Vamos a pasar un poquito la peladera. Por si acaso. Y así se extiende mejor el pegamento por centro. Aquí en el borde bien hacemos hincapié. Y aquí también. Haremos lo mismo con el otro bolsillo. Echamos un Taki Blue. Si os dais cuenta, con una cartulina lisa. Ajo que nos pueda ir un poquito a combinar con el color decorado que tenemos en el interior de la carpeta. Un troquel de mariposa. Un bolígrafo blanco. Y una tirina del papel decorado. Puede quedar muy bonito, muy fino. Y simplemente con tener un poquito de imaginación se puede hacer muchísimas cosas. Como veis no he utilizado herramientas ni herramientas caras, ni utensilios, ni máquinas, ni troqueladoras grandes. Nada. Y realmente puede quedar un proyecto muy bonito. Y por supuesto útil. Llevar esta carpetita o carpeta al médico y tener todos los papeles juntitos de los niños. Pues la verdad es que viene genial. Incluso si tenéis que hacer un regalito para algún familiar que tenga niños o algún amigo. Lo mismo. Me parece un detalle precioso. Yo como os dije en mi vídeo de presentación, procuraré hacer cosinas que nos puedan resultar útiles en el día a día de nuestro hogar. ¿Vale? Y ya con los bolsillos pegados, tenemos terminada ya nuestra carpetita para las cartillas médicas de los niños. ¿Vale? Así quedó. Así quedó. Los bracitos para cerrar. Espero que os haya gustado. Y vamos a comprobar si efectivamente nos entran bien las cartillas de la vacuna. Muy bien. Y el documento de salud infantil, o sea, la carpetita donde tenemos nuestros seguimientos médicos de los niños. Ahí estamos perfectamente entre las dos. Todavía nos caben más papeles, citas médicas, etcétera, que podamos meter. Incluso podremos poner el nombre de nuestros hijos, por ejemplo, o incluso podríamos haber puesto aquí los nombres, los bordados, o con alguna chapita metálica. Bueno, yo me encantaba la tela, decidí dejarla así y yo creo que con estos adornitos queda más que suficiente ya decorada. Espero que os haya gustado. Es muy sencillita de hacer, la habéis visto. Y si es así, dadle un like. Y si no estáis suscritos y es la primera vez que me veis, seguidme que estaré encantada de seguir haciendo cocinas para vosotros. Gracias, un saludo.